Felicitaciones Franco Vivian, otro podio, puntos, que entiendo que sirven, pero contame la carrera, porque en un momento estabas para pelearla. Sí, sí, la verdad heredo ahí muy rápidamente la primera posición y empiezo a intentar hacer un gap con Julián, de hecho tiro un posto de paz, me logro alejar un poco. Después nos empezamos a caer parejos él y yo, pero él estaba muy bien en la parte rápida, la parte recta final, tanto él como Márquez eran superiores. Cuando nos caemos todos parejos y la recta la siguen manteniendo mejor, lamentablemente con autos tan parejos terminamos perdiendo. Así que bueno, un poco amargado porque me hubiese gustado poderme defender más en la recta como lo pudo hacer Julián con Facu Márquez. Yo no estaba, digamos, inhabilitado, cuando tocaban el push me pasaban directamente. Hoy cuando terminó la primera carrera dijiste, estamos perdiendo un poquito por lo derecho, no sabemos si es el motor o qué, esto siguió en la segunda carrera. Sí, sí, claramente, por eso es que me superaban con tanta facilidad en una recta que es a fondo. Pero bueno, nada, tendremos que evaluar, ver qué es, no me animo a decir que sea el motor, pueden ser muchas cosas, puede estar frenado el auto, puede ser un desbalance a lo dinámico, tenemos que evaluar qué es lo que pasa, pero en definitiva no éramos rápidos. Luego capaz me decís, bueno, pero hiciste la pole. Sí, pero en el parcial de la recta no era rápido, ayer tampoco, o sea que es algo que venimos viendo todo el fin de semana. ¿No se echaste tuntos? Sí, eso es súper importante, no sé cómo estar en el campeonato, pero una buena carrera para nosotros. Gracias Franco. Muchas gracias. Franco Vivian.